Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en vivo y de último momento a través de una tarjeta informativa la Fiscalía General de la República ha informado que este día personal policíaco de la Fiscalía General de la República cumplió la orden de aprehensión solicitada por esta institución y otorgada por el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el reclusorio norte en contra de Jesús M. quien fuera Procurador General de la República por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la Administración de Justicia en el caso Ayotzinapa. La diligencia se llevó a cabo en el exterior del domicilio de dicha persona sin ningún problema, ya que la misma colaboró con las autoridades policíacas sin oponer resistencia una vez que se le informó sobre el procedimiento que se estaba llevando a cabo. El detenido ha sido trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para las certificaciones correspondientes y enseguida será puesto a disposición de la autoridad judicial en cumplimiento de la orden de captura señalada.